Juego con las reglas Temo que pierda Peleo, peleo, peleo con el demonio Que me vino a visitar ¿Quién ha dicho que tiene que ser así? No lo veo, no veo escrito ni en el cielo ni en los sueños No lo veo, no veo escrito ni en el cielo ni en los sueños Tal vez hoy me van a amar Tal vez hoy me van a sanar Jamás volveré a jugar Pienso en él Tan bien de parecer Pienso en mi madre Es humano, humano, humano Tal vez hoy me van a matar Tal vez hoy me van a sanar Amar 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 Amar